Yo digo que perdamos el tiempo viendo memes en Facebook en vez de ir la pregunta del maestro Fucalbo que si nos presta su bastón para encontrar los Miracolas Uy, mi espalda, ya estoy viejo para ir de hoyo en hoyo Míralo, se ve bien cansado Sí, hay que aprovechar y quitarle los Miracolas Alta paradoja Fluff, enconejame Baila, como lo hace mi conejo Torciendo las orejas, moviendo todo el cuerpo You can stand under my umbrella You can stand under my umbrella Ya estuve la mini mariquita Boss Bonnie, qué bueno que llegaste Me preguntaba si me podrías llevar atrás en el tiempo para evitar que el momonar caca me robe los Miracolas Sería muy fácil y todos sabemos que a ti te gustan las cosas complicadas así como te complicas la vida para estar con alguien Tienes razón, además es tu culpa que estemos en esto pero tranquila, no te culpo También es tu culpa quien te manda a tener un primo tan exactamente igual a ti, hasta parece un centimostro Y lo es, pero tenemos que mantener nuestra cabeza en el presente y no en esos futuros spoilers Es hora de no dejar ir el pasado y reescribir el futuro Abriéndome el agujero Fascinante, nunca vi algo con tantos agujeros desde que fui a una escuela en Estados Unidos Suéltame, nunca me obligarás a escribir fanfis para Wattpad Mira esa mariquita tan quieta, bonita e indefensa Es mi oportunidad perfecta para quitarle los Miracolas Oh, o aún mejor ir a aprovecharme de ella Oye niña, dame eso ¿Mariposón? Cuatro temporadas atrasadas mariquita Ahora soy momonarca No, no, prefiero que me quites los Miracolas que me mires la cola Hemos llegado tarde, ya no hay nada que hacer ¿Segura? Bueno, la verdad tengo cool guionazo, mira Ajá, ¿quién diría que después de tanto tiempo seguiría atrapando zorras? Mariquita, gatuela, ¿pero cómo hicieron para meterse en mi hoyo? Necesito una explicación ahora Y yo te la daré Bueno, ahora sí la explicación Cuando una abejita encuentra a una flor y se enamora de ella Procede a poner su polen en sus nalgotas Ay, qué viejo tan amargado Pues nada, en el futuro yo tengo el Miracolas del Conejo Y por eso estoy aquí y tú y todos me pelan toda la panocha Su caso, ¿no? Así que ya perdiste, ahora procede a darme todos mis Miracolas ¡Jamás! ¿Cómo te explico que tú y tus amiguitos cagaron aquí y ahora? Neuron, Flux, Polen, Tris, Waste, combinación Y ahora a la verga, maldita Y ahora fumate esta ¡Wajajajajaja! ¡Wajajajajajaja! Uno, dos, ultraviolento Uno, dos, ultraviolento Uno, dos, ultraviolento ¡Wajajajajaja! ¡Wajajajajaja! ¡Fágate mi veneno! ¡Wajajajajaja! 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 Para no tener hijos hay que usar protección Debí utilizar la protección antes de meterle mi veneno Si él le quita el Miracolas a ella no vamos a poder seguirlo a su agujero ¡Te voy a meter mi cataclismo! ¡Te detengo de nuevo, Momonar Kaka! A estas alturas deberías saber que no me vas a poder vencer, Mariquita ¡Lon, también ven y combinate! Pues yo te veo perdiendo justo ahora Tengo una idea y si hacemos que pierda otra cosa también con mi bastón ¡Tengo que proteger mi hoyo, dragón del viento! ¡No, alto! Porque siempre se transforman en viento y me abandonan Con permisito, estando tiesa en otro que lo necesites ¡Mariquita, toma! Póntelo para así poder entrar al agujero del Momonarca Nah, yo sé que siempre me has querido abrir un hoyo Así que es hora de demostrarme lo que puedes hacer ¿Segura de esto, Mariquita? No mucho, pero ya es momento de rendirle honor al título de esta serie Que es Las Aventuras de la Mariquita y la Gatubela Oh, así porque la temporada pasada no me pudiste excluir más por falta de presupuesto Plaga Flu Fusión